Un partido bastante importante para las aspiraciones nuestras, que es conseguir el segundo objetivo, que es entrar a la liguilla, que es el segundo objetivo nuestro y seguramente que va a ser un partido lindo para la gente, que ojalá nos apoye. Diego, apareció Rubílio Castillo anotando en Toccoa, ¿este gol le respalda para regresar nuevamente a la titularidad en el once inicial? No, mira, yo ya siempre he dicho el mismo tema sobre Rubílio, que no hay que cargarlo de más, es un jugador que tiene 21 años, si bien viene de ser goleador, no es lo mismo jugar en vida que jugar en Motagua, lógicamente que la adaptación es diferente a Seiva, entonces hay que entenderlo, es un jugador de 21 años que se está adaptando a lo que es la capital, a una infinidad de cosas que tiene la capital y que conlleva un equipo grande, entonces hay que tener paciencia con él y seguramente que los goles los van a llegar, él siempre está, está en la jugada, está en la posición de gol, lógicamente por ahí no se le ha dado, pero hay que darle todo el apoyo, tanto a él como a Víctor Arzú, como al Chori Sosa, como a Denborg también, el mismo Denborg, este chico Melende también que es de la reserva, que son los que tienen esa posición, que es la más difícil, por algo los goleadores son tan caros en el mundo, porque lo más difícil es meterla ahí en el 7.32, por 2 y algo que tiene el arco.